Yo creo que todos esos grupos están alentados por lo que ha venido haciendo la derecha venezolana. Todos, todos. La dirección política, si es que hay una dirección política de la derecha venezolana. Un grupo de gente ataca a un fuerte, la derecha no saca ningún solo comunicado donde ellos condenan los hechos de violencia, el ataque a un fuerte militar. Los compañeros que están allí tuvieron que reaccionar ante ese ataque. Porque cayeron algunos, algunos venezolanos fallecieron en esa acción. Ellos parecen que eso no ocurriera para Venezuela. Lo que ocurrió son mercenarios, mercenarios que les pagaron, un grupo de gente que los reclutaron, les pagaron un desertor de la Fuerza Armada que fue expulsado por narcotráfico, por tráfico de influencia, por chantaje. Y eso tiene mucho que ver con la descomposición de la oposición venezolana. Una descomposición, falta de liderazgo. No hay quien dicte las líneas dentro de la oposición y ahí cualquiera sale a decir o a hacer lo que le dé la gana. Lo triste es que esa dirigencia no haya condenado los hechos de violencia provocados por este sector de la oposición.